Nuevo fracaso de Calderón y Margarita, en Tula no juntan ni a 100 personas. Al igual que hace unos días en Veracruz, la Asociación Libertad y Responsabilidad Democrática, que encabezan el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, para convertirse en el Partido México Libre, fracasó en la realización de su asamblea en el distrito de Tula, en Hidalgo. La que sería la Asamblea 159 de la asociación, según personal del Instituto Nacional Electoral INE, se llevaría a cabo en el Auditorio Municipal de la Plaza Nacionalismo en el municipio de Tula. No obstante, de los 300 afiliados que se requerían como mínimo para que el evento ocurriera, solamente se contó con la presencia de 70. En agosto pasado, en la ciudad de Pachuca, tampoco lograron reunir el quórum mínimo requerido, pues sólo acudieron 253 personas, causando que la asamblea tuviera que ser suspendida y reprogramada. Luego, el 7 de septiembre, lograron recabar 390 firmas. Posteriormente, en el distrito de Tepeapulco, congregaron solamente a 80 simpatizantes, por lo que fue necesario suspender el evento. Al rehacerlo, el 19 de octubre alcanzaron la presencia de 304 personas. Para que la pareja pueda constituir su partido a nivel nacional, es necesario que se acredite la manifestación individual de afiliación de al menos 233.945 ciudadanos, es decir, 1.26% del padrón en el país. Para lograrlo, deben realizar 200 asambleas distritales, en las cuales se debe acreditar la participación de al menos 300 personas, o 20 estatales, a las que deben acudir al menos 3.000 ciudadanos. Informó Mister Político. Nos vemos en el siguiente video.